Amigos, intensos remesones y manifestaciones de la tierra se están presentando en estas últimas 24 horas. Desde terribles deslizamientos de tierra que están ocurriendo en China, así como también se están desarrollando fuertes sismos, terremotos o temblores. Veamos con más detalles estos hechos. Tal como nos están indicando los especialistas en sismología, un intenso remesón de la tierra ha estremecido la prefectura de Shigatse. Este intenso remesón de la tierra ha tenido una magnitud de 5.9 y ha sido ascendido por amplias zonas de este lugar. Tal como podemos ver en el mapa exacto del epicentro, ha remesido grandes porciones de tierra. Pero esto ha ocurrido porque ha tenido una profundidad de solamente 12 kilómetros y ha generado preocupación entre los habitantes locales que sintieron el fuerte remesón de la tierra, ya que las autoridades estiman que han sido sacudidas unas 30 mil viviendas aproximadamente, ya que también en algunas viviendas han provocado caídas de objetos. Las alarmas sísmicas se activaron en segundos, lo que provocó que muchas personas se pongan a buen recaudo. Mayormente los residentes chinos están preparados para los eventos sísmicos. Sin embargo, no todos lo están. Los especialistas nos han compartido el mapa exacto del epicentro, tal como podemos ver, y China está pasando por fuertes acontecimientos que están ocurriendo casi a diario, como los intensos sismos y los deslizamientos de tierra. Asimismo, expertos han recomendado que tenemos que llevar una mochila de emergencia, en caso de que ocurra cualquier evento sísmico, tener agua embotellada, comida enlatada, radio a pilas, por si se llegan a perder los elementos de primera necesidad. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal para más. Gracias por verme.